Ya no quiero que de mi te aletes, no quisiera más verte partir Cada vez que me dejas solo, de celos me siento morir Soy feliz cuando tú me entregas, la pasión que guardas en tu ser Que transformas mi mente y mi alma, y a mi cuerpo hace estremecer Siento celos si no estás conmigo, estoy enfermo de tanto pensar En tus caricias que siento tan mías, ya no pueda tenerlas más Quiero que estés por siempre a mi lado, cada noche y cada amanecer Que tu lecho también sea el mío, y a mi vida tienes de placer Soy feliz cuando tú me entregas, la pasión que guardas en tu ser Que transformas mi mente y mi alma, y a mi cuerpo haces estremecer Siento celos si no estás conmigo, estoy enfermo de tanto pensar En tus caricias que siento tan mías, ya no pueda tenerlas más Quiero que estés por siempre a mi lado, cada noche y cada amanecer Que tu lecho también sea el mío, y a mi vida tienes de placer